Bueno, pues continuamos desde Pingüinos 2024 y afrontamos esa, como decíamos, información deportiva que hoy, hoy viernes, viene marcada por el mundo del baloncesto. Esta tarde, a partir de las 9, en el pabellón Pazo Paco Paz de Orense, juega el Real Valladolid. El equipo de Paco García, que afronta un partido importante para cerrar con bien la primera vuelta de competición. Como local, anota 7 puntos más de su media y encaja 18 puntos menos. Es un orense totalmente distinto de jugar en el pazo Paco Paz a jugar fuera de orense. Dos jugadores muy talentosos, como son Justin Turner y Magnili, pero después, caray, Cacinas es uno de los buenos aleros de la liga. Karamo Jaguara es también uno de los buenos cuatro. Samu Rodríguez es un ala pivot que ya nos hizo daño. No hay que olvidar que orense nos ganó en pretemporada. Bueno, pues complicado, sin duda alguna, el partido para esta tarde, que sirve, digo, para cerrar esa primera vuelta de competición. Los que abren vuelta de competición son los del fútbol. El Real Valladolid del Papa Pesolano, que va a afrontar mañana el derbi castellano, el derbi ante el Burgos Club de Fútbol. Nos vamos a ir hasta las inmediaciones del estadio José Zorrilla, donde está nuestro compañero Pablo Marcos, para recabar los últimos detalles, los últimos datos. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Semana importante para el Real Valladolid, no solo porque vuelve a la segunda división, sino porque además lo hace con un derbi frente al Burgos Club de Fútbol en el estadio del Planteo. Un rival que todavía no ha perdido en casa y que además lleva ocho partidos consecutivos sin perder en liga. Eso sí, viene de perder frente al Real Club Deportivo Mallorca en la Copa del Rey. En sus últimas nueve visitas a este estadio, el Real Valladolid solo ha salido victorioso en una, por lo que los números no acompañan a los de Pablo Pesolano, que tienen además un deber pendiente en estos partidos a domicilio. El Real Valladolid abre la segunda vuelta de competición midiéndose al Burgos Club de Fútbol en el Planteo. Un feudo donde los blanquinegros se están mostrando muy sólidos. El equipo de bolo no renunciará al ataque y más ante su afición, aunque tampoco se mostrará incómodo si es el Real Valladolid el que se hace con el balón. El Valladolid va a querer tener el balón, así que nosotros también podemos estar a gusto defendiendo y esperando nuestras oportunidades. Pero bueno, al final nosotros en casa somos muy fuertes. También vamos a ir a por el partido del minuto uno y como dije antes, la afición va a ser un punto más y esta vez la tenemos nosotros a favor que jugamos en casa. Una circunstancia, la de esperar atrás su oportunidad para el ataque, que no es desconocida para Pesolano, aunque el uruguayo no cree que vayan a jugar a encerrarse. Un equipo muy duro, muy intenso en su casa. Es un 4-4-2, muy directo, muchas pelotas atrás de los zagueros, atrás de la línea defensiva, ya del portero de caro que te mete los balones a la espalda y mucho rompimiento. Y cuando van afuera son prácticos, centro dentro del área. En su casa es un equipo muy agresivo de estar corto, de ir a presionar. Te presiona arriba con un 4-1-3-2, rápido cambia marca, son muy intensos, son verticales. Entonces al ser verticales, si vos ganás ese segundo balón vas a tener espacio para ser vertical. Va a ser un partido, creo que si lo metemos intensidad va a ser un partido muy lindo para ver. La cita mañana en un plantío que podría agotar sus localidades. Bueno, pues la cita del fin de semana futbolística es esta, esta mañana en Burgos en el plantío, aunque aquí también tendremos a fútbol, en concreto el domingo por la tarde, a partir de las 4, uno de los equipos gallegos del grupo de la segunda red visita, los arexos al José Zorrilla, para medirse al equipo de Álvaro Rubio, que esta mañana estaba en ronda de prensa y que habló de la importancia de empezar bien la segunda vuelta de competición. Pero dijo, hay que dar un paso adelante. Tenemos que darlo todo en esta segunda vuelta para poder estar tranquilos en posiciones que nos permitan intentar aspirar a más cosas. Si no recuerdo mal, son de los últimos ocho partidos han ganado siete. Entonces, bueno, equipo peligroso, lo que hemos visto, muy bien armado, también con confianza, peligroso en transiciones, gente con experiencia que dominan las dos áreas. Bueno, la verdad que es un equipo muy competitivo que nos va a exigir mucho y que, bueno, pues vamos a ver si lo podemos competir de tú a tú y a ver si tenemos suerte y nos lo podemos llevar. Paso adelante es lo que le pide Álvaro Rubio a los suyos para ese partido de este próximo domingo, recuerdo, a las cuatro de la tarde. Partido importante. Y los que vuelven en este fin de semana son los del rugby, tanto el rugby El Salvador como el Braque, esos entrepinares. Es primera jornada de la División de Honor para el Mundo del Oval en este 2024. Aquí en casa, en la matinal del domingo, jugará el Braque que recibe Alcobendas. En Sevilla jugará el Chami. El rugby regresa a la acción y los dos conjuntos de Pepe Rojo afrontan lo que resta de la División de Honor con objetivos totalmente diferentes. A estas alturas de la competición, el Braque ocupa la segunda posición con 33 puntos, solo dos por detrás del líder, el Burgos, cuyo proyecto continúa en línea ascendente. Los de Diego Merino solo han perdido un partido, precisamente contra el equipo burgalés. Esa es la lectura que tenemos que hacer, que podemos perder, que tenemos que hacer más y que sí que tenemos rivales. Por su parte, El Salvador se encuentra en una posición poco habitual para este club. Con 16 puntos, los chamizos son séptimos y están fuera de los puestos de playoff. Aún así, paciencia. Se trata de un proyecto renovado, joven y con vistas al futuro a medio plazo. Es como un proyecto de dos o tres años más. Es potenciar todos esos jugadores jóvenes, todos esos jugadores de la casa que llegan ya muy bien preparados para División de Honor, que puedan competir, que tengan minutos y es un poco también por lo que está apostando la Federación Española. Este domingo turno en casa para el Quesos, que se enfrentará a la Alcobendas, mientras que el Chami buscará empezar el año dando la campanada en Sevilla contra el Real Ciencias. Bueno, muy cerquita de aquí, el domingo por la mañana, en el circuito de la Cañada Real, se disputan los campeonatos autonómicos de cross. Pues sirve también para el escenario de esa nueva edición, la número 36 del Cross Internacional Ciudad de Valladolid. Veremos la actuación de los vallisoletanos y de los castellanos ironeses. Hay que recordar que de aquí saldrá la selección que nos represente en los próximos campeonatos de España. En la Cañada Real, domingo por la mañana desde las 10. Ha llegado el momento de cambiar tu vieja línea de cobre por fibra óptica. En Fiber Green te ofrecemos llamadas ilimitadas a picos nacionales, 500 minutos a móviles y además conexión a internet de 300 megas de velocidad por solo 26,98 euros al mes para siempre. Bueno, lo único que nos queda es desear que el tiempo sea amable con todos nuestros deportistas y el domingo por la mañana con los del Cross especialmente. Yo te iba a decir, Eduardo, que no sé tú, pero yo voy a ir a buscar un caldo pingüinero porque, Beatriz, no sé desde dónde estás exactamente y si te puedes estar calentando con una de esas hogueras. Seguro que sí. Sí que están por aquí las hogueras, algunas encendidas y otras aún por encender, pero no va a hacer mucha falta porque las temperaturas van a subir mucho este fin de semana. Enseguida se lo contamos en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.